No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Tu locombox misteriosa habló Tu cuentas la historia o lo hago yo Lo siento mi vida es lo tuu De que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Afuera de la sombrilla Boda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Quedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro en donde ir visualizando Deja a la abuela como a todos temblando Frentando profecías sin interpretar Quieres no intentar Error en su paz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno El dijo mi pese moriría No, no, el hijo serás malzón y justo así fue No, no, el hijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, no, las profecías se cumplen cada vez Y hoy mi un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi lo puedo morir De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír No, no, si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la hermana Él se ha dicho de ti, o de ti, o de ti No, 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 no No, 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 no Debo nunca hablar de mujer.